En tu cara hay un tesoro que en un beso vas a dar Tu pelo de color rojo ya no me deja pensar Es tu preso en tus brazos que no aprietan más Atrapado tus cadenas y no hay ganas de escapar Promembó que te querré hasta el final Profesor, beso de otra no es igual Porque quieres seguir como una almea sin una perla Siempre cuando regreses aquí de espera Tu amor de piedra Si no te veo otra vez mi corazón se va a estallar Cuando duermo tu imagen no me deja descansar Prometo que te querré hasta el final Profesor, beso de otra no es igual Si algún día no crees que perteneces Pues aquí no hay por qué llorar Mi amor nos ofrece ¿Por qué quieres seguir como una almea sin una perla? Siempre cuando regreses aquí te espera Tu amor de piedra De otra no es igual Gracias.